Odio mi propiedad 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 Sala de llamarte, contigo destrozada Comprende que no vienes, porque no quiere Dios Y al ver que yo tilbete, temido mis palabras Llorando guitarra, se dejó oír su voz Y al ver que yo tilbete, temido mis palabras Llorando guitarra, se dejó oír su voz Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo su nombre si no te escucho Y dime, que aún no quiero, que aún le espero Que vuelva, que si no vienes mi amor no tiene consuelo Soy solitario sin tu cariño, me muero Llorando guitarra, con mi interpreta Siento llorar a mi quebrando Tú que recibes el comandero brillando Y ahora conmigo si no me vienes Volver No puedo verte triste porque me matas Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derrabas Que se lleva de angustia mi corazón Yo soy dolor indecible si tu triste seré No creo que la duda me haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos amarnos mal Si yo muero primero, es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tú no eres primero, yo te prometo Describ en la historia de nuestro amor Conta del alma llena de sentimientos Las que vinen con sangre Con dicta sangre de corazón Abebe ¡Gracias!